En el siglo XV, Cristóbal Colón viajó desde España para las Américas, llevando el español al continente. Él llegó al Caribe y en los siguientes años el español difuso por las Américas por una serie de inmigraciones. Por la diversidad de inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos en los últimos 200 años, cada región del país habla una variación del español muy distinta. Después de la Revolución Cubana en 1959, hubo un éxodo de refugios políticos a los Estados Unidos. Por su cercanía a Cuba, muchos de estos inmigrantes se instalaron en Florida. Hoy, 70% de los cubanos en los Estados Unidos viven en Florida. Durante el inicio del siglo XX, hubo una gran inmigración de México a los Estados Unidos. El comienzo de esta inmigración fue causada por la Revolución Mexicana en 1910, y esta inmigración empezó de nuevo en los Estados Unidos en los años 30, con el programa Bracero que atrajo a trabajadores mexicanos para mudarse a los Estados Unidos. Hoy, la gran mayoría de mexicanos viven en California o Texas, pero también hay poblaciones mexicanas en Chicago y Nueva York. Yo he vivido, soy de México originalmente, mi familia también es de México. Crecí y viví en México por 13 años, pero después me fui un año a Irlanda a estudiar inglés, y después regresé a México, estuve aproximadamente un mes, y después desde octavo, yo viviendo en los Estados Unidos, pero fui a San Antonio, Texas, ahí hice mi prepa, y ahorita pues ya estoy aquí haciendo la carrera aquí en Princeton, New Jersey. Bueno, mi familia, mis padres son cubanos, y vivieron en Cuba hasta los 18 años, y después pudieron salir del país porque mis abuelos son españoles, así que se fueron pasturias y vivieron ahí por ocho años, y después decidieron emigrarse a los Estados Unidos, a Miami y Florida, y ahí yo nací un año después y estoy viviendo ahí ahora. También el otro lugar donde siento que yo tengo el mío más contacto con el español es cuando salgo aquí al pueblito, y voy a los restaurantes, mucha de la gente que trabaja en los restaurantes y así habla español. Desgraciadamente el español que se habla con estas personas a veces es, pues es un poco, hablan de una manera un poco incorrecta, ya sea porque llevan mucho tiempo viviendo aquí y su español ha sido influenciado por el inglés, a mí también de repente me pasa, ya llevo casi siete años. Bueno, aquí en Princeton hay muchos niños internacionales, y la mayoría que yo conozco son de México, y me parece que eso es muy diferente que en casa de Miami, donde la mayoría es cubana o de otros lugares del Caribe, así que el español aquí es diferente y no, o sea, no estaba acostumbrado a eso antes, más era difícil a veces entender cuando me hablaban, y también creo que, bueno, en New Jersey sé que hay una población un poco más grande de cubanos, creo que es el segundo estado que tiene más cubanos después de la Florida, pero aquí en Princeton no vi, o sea, no vi eso, así que la mayoría que he conocido aquí es mexicana o de otros lugares de Centroamérica. Mi español ha cambiado de maneras interesantes, siento que mi acento, por ejemplo, ha cambiado mucho, yo soy de Monterrey, México, y en Monterrey la gente tiene un acento muy, muy distinguido, hablan como que se acaban de bajar de un caballo, pero desde que me mudé aquí a los Estados Unidos, muchos de mis amigos han sido de la Ciudad de México o de otras partes de Latinoamérica, entonces siento que tengo un acento un poquito más neutral, también siento que uso muchas expresiones de otros países como, no sé, Paraguay o cosas así, entonces sí, mi acento y varias expresiones que utilizo ha cambiado desde que me mudé aquí a los Estados Unidos. Lo veo especialmente cuando estoy en Miami, o sea, con mi hermano, que el español, o sea, no habla tan bien el español como yo, pero con él y con mis primas también, que son de la misma edad mía, creo que un año mayor, hablo bastante español con ellas y creo que tiene que ver más con la cultura más joven, y me parece que, o sea, hay mucha gente que lo mira como si fuera algo malo, y hay una edad que se pierde el español verdadero si se habla spanglish, pero, o sea, a mí estoy acostumbrada a eso ya, y yo cuando hablo con mis padres es justo todo en español, así que hago esa transición. Con el crecimiento de hispanohablantes en los Estados Unidos, es obvio que el español tiene un papel importante en el futuro lingüístico de este país. Pero, ¿en qué forma? Como se puede ver en estos estudiantes, el uso de español está cambiando con los jóvenes por la interacción entre el inglés y el español. ¿Qué va a pasar con el español en el futuro? Nadie sabe, pero es obvio que el español actual no es el mismo español que la próxima generación va a hablar.